El pasado martes 22 de noviembre el municipio se sumaba a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Desde la tenencia de Alcaldía de San Pedro se procedió a la izada de la bandera romaní en un día para reivindicar contra la situación de marginalidad y los estereotipos que sufren las personas de esta etnia. Muy buenas tardes, ha sido una semana repleta de actualidad con noticias como esta y otras que le resumimos en los titulares. 42 propuestas pasan a la fase de votación de los presupuestos participativos, nueve de ellas de San Pedro. San Pedro vivirá una Navidad con novedades en la decoración de la Plaza de la Iglesia y en las rotondas del Ingenio y Carretera de Ronda. El consistorio repondrá las 28 luminarias del Camino de la Granadilla en Guadalmina Alta. El San Pedro suma un buen punto pero sigue sin ver puerta tras el empate a cero ante el Loja. Han sido 42 las propuestas realizadas por los vecinos que pasan a la última fase de los presupuestos participativos, la de la votación. Desde el Ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo para promocionar esta iniciativa y fomentar el voto con diferentes actividades. La última, un camión que recorrerá diferentes puntos del municipio. Entre el 28 y el 30 pueden votar por Internet y el día 2 de forma presencial. Un pasito más dentro de los presupuestos participativos para 2017. De las más de 350 propuestas presentadas, 42 han sido las que han llegado a fase de votación. Ahora entramos en el momento en el que nosotros los ciudadanos tomamos la palabra y somos los que decidimos de forma directa y lo más importante, vinculante, qué proyectos se harán. Desde Participación Ciudadana se valora muy positivamente el desarrollo del proceso. Valoramos de forma muy positiva todo lo que hasta ahora se ha realizado por la alta participación, por la diversidad de las propuestas, por la implicación en las cinco zonas en las que se ha dividido el municipio y ahora llegamos a esa fase decisiva, la fase más importante y es la que hacemos ese llamamiento a la ciudadanía, igual que en su momento lo hicimos para que participaran haciendo propuestas ahora para que participen votando. Pero ahora es cuando realmente hay que validar todo lo hecho con una participación elevada. Es por ello que durante toda esta semana se van a llevar a cabo acciones promocionales por todo el término municipal para animar al voto. Una de ellas es este camión donde todos los vecinos se podrán informar e incluso ejercer su derecho al voto a partir del 28 de este mes. Un tráiler que sea adecuado para la ocasión, que tiene además un equipamiento informático conectado a internet en el que los vecinos van a poder, por un lado, inscribirse a aquellos que no lo hayan hecho todavía en el portal de gobierno abierto para votar de forma telemática entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, durante toda esta semana de lunes a viernes. Habrá, por tanto, actividades de animación, de difusión, de asesoramiento y ayuda a los vecinos para hacerse también, los usuarios, darse de alta en internet para poder votar. Y luego tendremos también una campaña que tenemos con los grupos motores, que son las personas más implicadas de cada una de estas zonas que están agitando, animando el proceso, pues ellos también, pues hacer para que los vecinos voten las propuestas que se han elaborado en los distintos distritos. Nueve de los proyectos a votación son para San Pedro. Tenemos la colocación de techado y marquesinas en la plaza de la iglesia, rehabilitación de la calle Almería, pasos de cebra elevados en las avenidas Linda Vista y Virgen del Rocío, paso de peatones para acceder al trapiche de Guadaiza y después cinco propuestas de la asociación de vecinos las flores del salto para condicionar el barrio, como el viario público de la calle Cuesta, las aceras y espacios peatonales, mejoras en el parque infantil, aparcamientos en la calle Cuesta y Cartagena y mejorar las entradas al barrio con badenes y discos que prohíban la entrada a camiones, proyectos de interés y además es muy sencillo participar. Y los vecinos tendrán que marcar tres propuestas de las 42 que encontrarán en cada papeleta, sean del distrito que sean, aquellas tres o hasta tres que les parezcan más adecuadas serán las que tendrán que refrendar y con estas pues las que tengan más votación dentro de los repartos, el reparto económico de los dos millones que se materializó pues serán las que se hagan realidad de forma vinculante en 2017. Este camión lo tendremos en San Pedro esta semana, el jueves en el Mercadillo y el viernes en la avenida Pablo Picasso de 10 a 2 y la semana que viene el miércoles 30 que ya es día de votación en la misma avenida. Y seguimos con presupuestos participativos. Previamente el pasado viernes se informó en una reunión en el Museo Cortijo Miraflores de Marbella, se celebró la Asamblea de Viabilidad donde se daba a conocer qué proyectos pasaban a la fase de votación. Se sigue avanzando en el proceso de presupuestos participativos. A finales de la semana pasada tuvo lugar en el Museo Cortijo Miraflores de Marbella la Asamblea de Viabilidad Técnica. Pues que todos los proyectos, las propuestas que los ciudadanos han presentado a lo largo de las últimas semanas donde estuvo abierto el plazo, han pasado ya a un análisis técnico por parte de la Delegación de Obras donde ahí, en virtud de esos informes, sabremos cuáles son las propuestas que cumplen con lo que es las bases, vamos a llamar, de esta convocatoria de presupuestos participativos. Es decir, que sean obras o infraestructuras, no otras cuestiones, y que cumplan con la compatibilidad urbanística, sean terrenos disponibles porque sean de titularidad municipal, sean obras que no supere la cuantía de los presupuestos, pues ahí es donde se va a hacer ese, podemos decir, selección en criterios técnicos. La concejal de Obras, Blanca Fernández, se refería a que algunos proyectos deben contar con la colaboración de otras delegaciones municipales, como pueden ser parques y jardines o limpieza. Están pendientes de, digamos, de exposición, ¿no? Pero hay, por ejemplo, algunas propuestas de las que yo así recuerdo relacionadas pues con mejoras de algunos entornos de calles, de parques, ¿no? Que después requieren un paso posterior también, que es hablar, en el caso de las propuestas que hay de mejoras de parques, hay que contar con la delegación de parques y jardines. También hay propuestas, por ejemplo, en algunos sitios, ahora mismo se me viene a la cabeza la de una solicitud que hay de isla ecológica en la avenida General López Domínguez. Pues, por ejemplo, esa desde un punto de vista técnico de obra se puede realizar, habría que definir en qué sitio exacto, pero bueno, pero eso hay que acordarlo con la delegación de RSEU, que son los que tienen la recogida, tienen unos vehículos especiales y tienen que determinar si donde se ha solicitado es posible o no, ¿no? Son un total de 42 proyectos los que han pasado a la fase definitiva de votación. Nueve de ellos son para San Pedro, como por ejemplo el techado y las marquesinas de la plaza de la iglesia. Es que te echen lo que es la plaza de la iglesia, porque claro, tanto cuando llueve como cuando hace calor, allí es imposible de estar y claro, tú sabes que está lleno a todas horas. Y pienso que es interesantísimo que eso se, y aparte que no lo adornen un poquito, con unas flores o con algo, pero sobre todo es fundamental este echarlo. Algunos de los proyectos que no están en la selección no caerán en saco roto, sino que no han sido admitidos por no cumplir requisitos de los presupuestos participativos, pero al ser de interés, serán tenidos en cuenta por el ayuntamiento. Vamos ahora con un asunto totalmente diferente. Podemos decir que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina o que incluso ha empezado hoy con el alumbrado. Una Navidad que viene cargada de actos en San Pedro y con muchas novedades en el aspecto decorativo y también de la iluminación. Se va acercando la Navidad y San Pedro se está preparando para vivir al máximo estas fechas que van a venir con algunas novedades. Una de ellas es que la iluminación y la decoración navideña regresan a un lugar neurálgico del pueblo como es la Plaza de la Iglesia. La Plaza de la Iglesia, es decir, el sitio más emblemático y céntrico de San Pedro de Alcántara, pues en estos años anteriores no tenían la decoración navideña que merece la plaza del centro de nuestro pueblo. Y solamente había algunas guindaldas en la tenencia de alcaldía y poco más. Este año hemos hecho un esfuerzo más y la Plaza de la Iglesia tendrá una iluminación navideña decorativa como se merece San Pedro de Alcántara. Además, las entradas a San Pedro también se van a distinguir con colocación de árboles de Navidad, tanto en la Rotonda del Ingenio, para que pueda ser visible para todo aquel que venga de Estepona o salga de San Pedro hacia allá, y en la carretera de Ronda, para quien venga de Marbella o del interior de la provincia lo pueda ver. Respondiendo a las polémicas por la desarticulación de este último, es por un error de la empresa concesionaria. Un error en la propia empresa que lo instala, la empresa Jiménez, que ha puesto el árbol de Navidad de San Pedro en Marbella y el de Marbella lo habían puesto en San Pedro. Entonces, lo único que han hecho ha sido cambiarlo de lugar porque no eran las luces que le correspondían y ha sido un propio error de ello. El coste para el ayuntamiento es cero. Dentro del programa de actividades destaca la realización de diferentes fiestas infantiles que volverán a estar en la Carpa del Mercado, una instalación que se ha intentado poner en una zona más céntrica de San Pedro, pero que ha sido imposible por sus dimensiones. Montamos otra vez la carpa en la zona del mercado. Se sigue haciendo la misma carpa. Nos hubiese gustado haberla traído más hacia el centro. Nuestra intención ha sido y hemos buscado ubicaciones lo más cercanas a la plaza de la iglesia. Estuvimos mirando la posibilidad de traerla a la plaza de Istán, incluso instalar la carpa en la propia plaza de la iglesia, pero debido a las construcciones que hay, la fuente que tenemos en la plaza de la iglesia o la salida de vehículos y algunos de los monolitos que se han puesto en la plaza de Istán, no te permitían que para la cantidad de metros cuadrados que tiene la carpa se pudiera instalar en ninguno de los sitios que tenemos. El programa comienza este jueves con el pasacalle, las hadas de Navidad y el alumbrado a las seis de la tarde, con la inauguración de la Casa de Papá Noel y el Belén Municipal. Destacan las fiestas infantiles que tendrán lugar el mismo jueves, día 24 de noviembre, los días 18, 19 y 26 de diciembre y el martes 3 de enero, en distintos puntos como el anfiteatro del boulevard, la carpa de la plaza del mercado y también la plaza de la iglesia. La carrera del kilo el 28 de diciembre, la fiesta de fin de año y como no podía ser de otra forma, la cabalgata de Reyes, la tarde del día 5. Y tenemos que contarles las mejoras en el alumbrado en la zona de Guadalmina Alta, algo muy demandado por los vecinos. El consistorio va a emprender la renovación de 28 luminarias en el camino de Granadillas. Al fin se empieza a dar respuesta a una de las demandas más importantes de los vecinos de Guadalmina, que era solucionar los problemas de iluminación. Se van a colocar 28 luminarias en la zona denominada como Camino de Granadilla o el Camino de Cortes, una zona urbanizada por la empresa Fadesa, pero que no concluyó los trabajos de iluminación y que no ha sido fácil solucionar. Lo primero que se intentó fue recepcionar la urbanización, que es privada, pero hubiese creado un agravio con otra, así que se buscó otra solución. Que ese camino es un camino de la colonia que se recepciona por parte del Ayuntamiento en el año 1945, cuando los administradores de la colonia ceden toda la parte pública al Ayuntamiento de Marbella para su administración. Aquí lo tenemos en este plano que nos consta. Este es un camino, un antiguo plano de la colonia, de los caminos antiguos, y aquí figura el que estamos hablando, que es el camino de cortes. Por lo tanto, estamos trabajando de un camino que ya es público, que pertenece al Ayuntamiento. Además, el PEGOU contempla ese camino como vial secundario, por lo que el Ayuntamiento no tendría la obligación de llevarlo a cabo, por lo que se han necesitado numerosos informes como el de bienes. Piña destacó el buen trabajo realizado por los técnicos y trabajadores municipales. Se ha hecho de una manera ágil y eficaz, porque un proyecto parecido a este, que fue el camino de las Medranas, el antiguo camino de Don Juan, que también aparece en la colonia y por esto pudo hacerse por parte del equipo de gobierno anterior, es decir, el asfaltado y las mejoras en ese camino, estuvieron haciendo todo y tardaron casi tres años en hacer toda la documentación y agilizar toda la documentación para que ese camino se pudiera acometer. Nosotros lo hemos hecho en poco más de seis meses. El Teniente Alcalde estuvo acompañado por el responsable de la Unidad de Instalaciones de Obras e Infraestructuras, Joaquín Maldonado, quien daba detalles de los trabajos que se van a realizar. Son 28 puntos de luz que se van a cambiar para dotar al vial de unos criterios de eficiencia energética que hasta ahora no contaban. Las luminarias que tienen son luminarias antiguas, son luminarias que por el paso del tiempo, como ha comentado, por golpes con vehículos, se han ido moviendo, se han ido incluso, alguna ya no existe. Tendrá un presupuesto de 28.000 euros y la adjudicataría es una empresa local, Altapa. Se va a intentar dar luz de forma progresiva. La sustitución respetará los criterios de sostenibilidad y se ajusta a los cálculos lumínicos realizados para que se vea con la suficiente claridad y siguiendo siempre el reglamento de eficiencia energética. Continuamos en clave política. El equipo de gobierno anunció hace unos días la creación de una bolsa de empleo temporal para 508 trabajadores. Los concejales de Costa del Sol Si Puede han mostrado su satisfacción por lo que consideran un giro en la apuesta por el empleo público. El grupo municipal Costa del Sol Si Puede se ha mostrado satisfecho tras el anuncio realizado por el equipo de gobierno tripartito para crear una bolsa de empleo temporal de 508 trabajadores. Satisfacción porque supone un giro de 180 grados y es uno de los requisitos planteados por esta plataforma auspiciada por Podemos para apoyar los presupuestos municipales. Nuestra valoración de ese anuncio dado ayer por el equipo de gobierno es de satisfacción. De satisfacción por dos motivos. El primer motivo porque supone un giro de 180 grados sobre la que fue la postura inicial del mismo equipo de gobierno, que cuando tuvimos la primera reunión para tratar por primera vez las negociaciones de los presupuestos, lo que nos puso sobre la mesa fue la idea de contratar parte de estos servicios con empresas privadas por un valor de tres millones de euros. Entonces, cuando vemos que ayer se convirtieron en aguerridos defensores de lo público, pues no podemos más que manifestar nuestra satisfacción y nuestra bienvenida al Club de los Defensores de lo Público al equipo tripartito de gobierno. Según este grupo municipal, se respetan las bases propuestas por ellos mismos como que la selección de personal se haga bajo criterios objetivos, que es la mayor garantía para unos servicios de calidad. Unas bases que contenían aspectos irrenunciables para nosotros, como es, por ejemplo, la presentación de un modelo de contratación transparente y justo. Un modelo basado en criterios objetivos, no en elementos subjetivos del tipo de entrevista personal con los que se pueda favorecer el enchufismo cortijero que ha venido ocurriendo y caracterizando a este ayuntamiento durante tantos años. Desde Podemos han querido dejar claro que el proyecto del tripartito no es su proyecto político y han calificado la medida como un parche, ya que a su juicio la solución hay que tomarla a nivel nacional por la existencia de leyes que perjudican la gestión municipal. Además, y según ellos, la apuesta por lo público es más beneficiosa que por el sector privado. Porque estamos convencidos de que lo público es siempre mejor que lo privado. Lo público, por contra de lo que hayan podido decir algunos sectores interesados, no es más caro. No es más caro por una cuestión de matemáticas simples. Y es que una empresa privada tiene que costear la prestación de ese servicio y, además, obtener beneficios. Por lo tanto, si tiene que obtener beneficios, necesariamente tiene que rebajar costes. Y eso pasa por bajar salario y por precarizar la vida laboral de los trabajadores. Y a nosotros, a Costa del Sol, si puede, y a Podemos, Marbella-San Pedro y a Podemos a nivel nacional, no nos interesa solamente maquillar las cifras estadísticas de empleo. Eso le interesará a los viejos partidos de la vieja guardia. Lo que queremos es que el empleo que exista sea empleo de calidad y sea empleo digno. Unos concejales que han querido mostrar durante su comparecencia su apoyo a los trabajadores del restaurante del Club de Golf Los Naranjos. Y en este sentido, se ha expresado también el Partido Popular a favor de la creación de esta bolsa de empleo, aunque aseguran que estarán muy pendientes de posibles casos de enchufismo. Creo que ha sido una falta de respeto y de lealtad a los propios movimientos sindicales, a los sindicatos, al comité de empresas. De hecho, ustedes han sido testigos, han visto ahora mismo, en este momento, como se les había convocado un día más tarde de que ellos habían hecho este anuncio. Por lo tanto, entendemos que ha sido una estrategia y una maniobra absolutamente política y que debían haber respetado, por lo menos, escuchar al movimiento sindical, a los sindicatos del comité de empresas. Empezamos por la número 6 de la lista de Izquierda Unida, que obtuvo su plaza. Nosotros no vamos a emitir ningún juicio, simplemente vamos a dar datos ciertos, objetivos. Obtuvo su plaza, ¿de acuerdo? La número 6 de la lista. Pero seguimos con las listas, esto está bien. Las listas del Partido Socialista Obrero Español. Y vamos rápido, que tenéis otra rueda de prensa. Bien, la número 20, por ejemplo, pues también ha obtenido esa posibilidad. Hay otro interventor que hace unos días está ya trabajando de marinero en el puerto, interventor del Partido Socialista. El OSP no iba a ser menos, el número 26, también de la lista, también está trabajando. Bueno, esos son temporales. Menos una que creo que la del puerto deportivo es indefinida, ¿de acuerdo? El resto son temporales. En principio, claro. Luego pueden ir enganchando contrato tras contrato. Un procedimiento negociado sin publicidad, así viene, para la asesoría de los proyectos estratégicos. El mismo puesto que ocupaba ante el señor Olcina, ¿de acuerdo? Como damos datos objetivos, se puede dar el nombre. Claro, ¿cuál es nuestro temor? Primero, que no se enteren todos los abogados de aquí de Marbella, que en fin, hay mucha gente interesada y además en paro, que podrían ser, pues, que lo hagan. Que entren, que se pregunten y que presenten ofertas. Son 42.300 euros, una cantidad importante, por dos años, y tienen todo el mundo derecho. Queremos saber a quién se le ha hecho la invitación, eso lo queremos saber, es nuestro derecho como oposición y luego queremos saber realmente cuál va a ser la resolución de ese contrato. Dejamos ya los asuntos políticos y vamos ahora con un asunto solidario, ya que en Fuente Nueva se ha inaugurado la nueva tienda de la Asociación Valores, un lugar ideal donde poder adquirir algún que otro detalle de cara a estas fiestas navideñas. Cuadernos, libretas, agendas, pendientes, bisutería, cojines y un largo etc. Todos estos artículos y muchos más son los que pueden adquirirse en la tienda que acaba de inaugurar la Asociación Valores en Fuente Nueva, en la calle Santa Isabel, justo enfrente donde tienen el taller, donde estos chicos y chicas elaboran estos objetos de manera totalmente artesanal. Como decimos, se ha inaugurado la tienda con la asistencia del alcalde José Bernal y gracias a la colaboración fundamental de la Fundación La Caixa. Pues mira, en esta ocasión hemos hecho una ayuda económica, bueno, la cantidad, esto en torno a los 15.000 euros, y pues es para apertura y acondicionamiento de la tienda, y que los niños todo lo que hacen en el taller, en el otro local contiguo, pues puedan exponerlo aquí a la venta y demás. La Asociación Valores atiende a 12 chicos con diferentes tipos de minusvalía psíquica. Ellos hacen todo lo que es joyería y encuadernación, mientras las madres se encargan de otras actividades también manuales, como crochet o hacer cojines, además de la atención de la tienda que en principio abrirá en horario de mañana. El objetivo de la tienda es poder ofrecer el trabajo que hacen los chicos, que tenemos dos talleres ocupacionales, tanto uno de joyería como de encuadernación, y también por otro lado se nos venía un poquito pequeño el local, entonces hemos ampliado un poquito, hemos cogido una parte para cuando estemos un poquito saturados que puedan estar aquí en la tienda. Tenemos 12 niños en la actualidad. Desde la Delegación de Derechos Sociales, la concejala Victoria Morales agradecía la labor de la Fundación La Caixa y ofrecía la colaboración municipal. Es poner en valor lo que hacen ellos y además tener la capacidad económica de revertir en la propia asociación. Animar a todo el mundo a que se acerque a esta tienda solidaria que hoy se inaugura, que estará abierta por las mañanas y por las tardes, y que comprando estas actividades, estas cositas, que además son totalmente artesanales, pues están apoyando a una asociación como es Valores, que sus niños además se sienten muy gratificados y muy realizados a la hora de poder seguir actuando. Desde San Pedro Plural Televisión, animarles a todos a colaborar, ahora que vienen épocas de mayor consumo, a realizar sus compras en esta tienda de la Asociación Valores, que será además un gesto solidario para ayudar a estas familias. Comenzamos ahora nuestro repaso a la actualidad cultural con un evento realmente emotivo. El trapiche de Guadaiza se llenó para recordar la figura del músico Jorge Tejada y para rememorar toda una época a través del documental La Eterna Sonrisa. Mucha emoción es lo que se respiraba el sábado en el trapiche de Guadaiza con la doble proyección del documental La Eterna Sonrisa, una historia de Jorge Tejada y sus amigos. Un documental de Carlos Sánchez, responsable de Acabose Producciones, que recorre una época adorada de la música y la cultura en San Pedro a través de la vida de Jorge Tejada y los testimonios de sus amigos, una persona irrepetible. Jorge era una persona irrepetible, porque todo esto es más como persona que como músico. Como músico era muy bueno, pero es que es su valor humano el que ha creado que tenga un anfiteatro en San Pedro y que hayamos hecho este trabajo, porque los que lo conocimos nunca lo olvidaremos. Era una persona fantástica, siempre estaba riéndose, de ahí el nombre del documental, La Eterna Sonrisa. Luego era una persona con la que podías contar para cualquier cosa, nunca decías no a nada, Jorge vamos a montar un grupo, nos hace falta, él tocaba con muchos grupos, tocaba el bajo, tocaba la batería y después que era una persona que a lo menos te tirabas dos o tres meses sin verlo, lo veías y era siempre como si vivieras con él, era fantástico. Dentro de sus amigos, el gran Pepe Chapman, quien asegura que Jorge era la mejor persona que había conocido y que era un hermano para él. Bueno, era muy buen músico, buenísimo músico, pero como persona era mucho mejor, vamos, como persona era insuperable. Yo creo que no es por nada, pero ha sido la mejor persona que yo he conocido en mi vida. Y era todo alegría, todo el rato estaba sonriendo, por eso el documental se llama La Sonrisa Eterna, o La Eterna Sonrisa, no lo sé muy bien. Y por eso, porque por todos lados que iba, iba sonriendo. No tenía malas palabras para nadie. Desde la Delegación de Cultura, su responsable, Gemma Midón, explicaba que es gracias a gente como Jorge Tejada que se dio toda aquella movida cultural que se vivió en la época en San Pedro. Y también el buen momento que vive la música en nuestro municipio con multitud de grupos en la actualidad. Ellos empezaron además con la Universidad Popular, con la Antigua Casa de la Juventud, donde está ahora mismo el Centro Cultural, empezaron con ese ambiente musical, como te digo, que al final ha sido el germen, digamos, del movimiento que hay ahora mismo. Y ahí yo no sé cuántos grupos musicales puede haber en Marbella y en San Pedro, pero desde luego que hay muchísimos de todos los estilos musicales y de mucha calidad. El trapiche de Guadaiza presentó un magnífico aspecto y hubo que hacer dos pases para que todos los interesados pudieran verlo. Esperemos que haya más oportunidades para disfrutar de la eterna sonrisa de Jorge Tejada. Yo recuerdo la primera vez que vi a Jorge tocar en directo fue en el catre. Además, el pasado día 16 de noviembre fue el Día Internacional del Flamenco y estuvimos en el Instituto Vega del Mar, que miren cómo lo celebraron. El 16 de noviembre es el Día Mundial del Flamenco, conmemorando la fecha en la que este arte fue nombrado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Un nombramiento, el de este día, realizado por la Junta de Andalucía precisamente para fomentar el mejor conocimiento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En San Pedro también se ha vivido, especialmente en el Instituto Vega del Mar, donde los departamentos de Música, Plástica y Educación Física organizaron diferentes actividades durante todo el día. El flamenco es algo muy arraigado en Andalucía y hemos pensado en una serie de actividades para que los niños se conozcan y profundicen en el flamenco. Entre las actividades que hemos hecho, organizado por el departamento de Plástica, ha sido este mural que podéis ver aquí y que los niños de diferentes clases han realizado con motivos relacionados con el flamenco. Después hemos organizado una serie de actuaciones toda la mañana y alguna investigación de los alumnos en PowerPoint acerca de los palos del flamenco, de los cantes, baile, los estilos, los instrumentos. Se ha involucrado prácticamente todo el instituto y lo más importante es que el alumnado ha participado. Han realizado un mural con dibujos relacionados con el arte flamenco en todas sus variedades, con cursos, con audiciones, vídeos e incluso actuaciones. Como por ejemplo la de la bailaora local Marta Álvarez, quien se mostraba encantada de volver al que fue su instituto. Pues la verdad muy agradecida por contar conmigo para venir tanto a este instituto, que era mi instituto de pequeña y me trae muchísimos recuerdos, estoy muy contenta de estar aquí. Y aparte también para todos los alumnos explicarles un poquito sobre el flamenco, de dónde vienen los palos y decirles que flamenco también es un arte, que poquito a poco quien quiera bailar flamenco, tanto hombres como mujeres si quieren pueden, lo que es mucha práctica y ponerle un poquito de esfuerzo al flamenco. Si no, la verdad que es complicado. Pero quien quiera puede bailar y enseñarle y querer explicarle un poquito sobre el tema del flamenco y que le guste y se pongan a bailar flamenco, tanto hombres como mujeres. Una Marta Álvarez que vino acompañada por un pequeño gran genio del baile, con tan solo diez años ya promete y mucho, como es Andreas Morales. Lleva bailando desde los cinco años y proviene de una familia de artistas. Pues voy a bailar algunos bailes como Solapolvería, Martinete, Sevillana... Y bueno, espero que les guste. Una celebración de un día mundial del flamenco que se pretende se repita en años venideros por el éxito con el que ha contado. Vamos ahora con los deportes, con la Unión Deportiva San Pedro. Y es que sin marcar es imposible ganar. El San Pedro se acerca a los puestos de descenso esta jornada. Ha conseguido al menos romper con la racha de derrotas con un empate ante uno de los primeros clasificados, como es el Loja, con lo que no ha conseguido acabar, como decimos, es con su sequía goleadora. Empate a cero. Necesitaba el San Pedro romper la racha de derrotas si el rival era de los complicados, el Loja. Los de Boris tienen un problema, que es la inoperancia de cara a portería. Llevan con esta ocho jornadas sin marcar. El planteamiento estaba claro. El conjunto granadino, dueño y señor de la pelota, y los rojinegros a defender. Aunque la primera ocasión fue de los nuestros, con una jugada nada más empezar, que no consigue finalizar Salim. A remarcar la actuación de Benito, que en el 26 tiene que hacer un auténtico paradón para salvar el 0-1. El resto, poco fútbol y así se llegaba al descanso con 0-0. Tras la reanudación, poco iba a cambiar el panorama. El San Pedro lo intentó. Y en el 58, Salim roba en la salida del balón lojeña y delante del portero, con muy mala suerte, resbala justo cuando iba a rematar. El Loja lo intentó incluso desde el centro del campo, con un disparo de Javi Pérez, que casi sorprende a Benito. Lo más interesante para el espectador llegaba en los minutos finales, con remate al palo de Juan Di para el San Pedro, o los visitantes con un disparo desde cerca de Plata, que salía muy desviado. Al final, 0-0, reparto de puntos que podemos considerar como justo. El equipo rojinegro suma 14 puntos, igualado con el Huetor Vega, que ocupa puesto de descenso. Esta jornada toca visitar a un hueso duro, como es el Almería B, que está en el tercer puesto de la clasificación. Vamos ahora con la previsión meteorológica para los próximos días. Siguen los cielos cubiertos y las lluvias. Una semana donde van a predominar los cielos muy nubosos y las precipitaciones que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas van a descender ligeramente, con máximas de 16 y mínimas de 9 grados. Nos despedimos hasta el próximo jueves, que volveremos con más noticias, con más actualidad de San Pedro, con el inicio de las votaciones de los presupuestos participativos, que del 28 al 30 se puede hacer a través de Internet, en la página de Gobierno Abierto. Ya saben, ustedes decidan, no pierdan la oportunidad de participar. Volvemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!